Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. En Guanajuato no hay casos sospechosos ni confirmados de COVID-19, pero la Secretaría de Salud no descarta que puedan darse contagios en las próximas semanas, para lo cual ya se tiene lista la infraestructura médica para atender posibles pacientes por coronavirus. Así lo dijo el Secretario de Salud Estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien dijo que debido al fácil contagio de esta enfermedad, en los hospitales está haciendo una búsqueda intencionada de posibles pacientes para realizar actividades de contención. De acuerdo con los protocolos ya establecidos por la Secretaría, los pacientes que sean detectados con coronavirus y cuya salud se pueda catalogar como estables, tendrán que ser aislados en sus respectivas casas y el resto en hospitales. El secretario pidió a la población que prevenga y a partir de ahora evite saludar de beso o mano, que haga un lavado frecuente de manos y se mantenga al pendiente de la información y recomendaciones que realice la Secretaría. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI tiene en investigación a 2.000 militantes que podrían ser expulsados del partido, de los cuales se puede agregar a Bárbara Botellos Antibáñez, exalcaldesa y exdiputada federal del PRI. En su visita a León, la secretaria de Gestión Social del PRI a nivel nacional, Laura Piñón, destacó que la decisión de expulsar a la exprimera edilionesa dependerá de la conclusión de los procesos penales que hay en su contra. Hace unas semanas, Botellos Antibáñez anunció su regreso a la política, por lo que Piñón destacó que la exalcaldesa podría volver a ganar algún cargo de elección popular con el partido que representa. Sin embargo, está aún ha comunicado si su regreso será con el revolucionario institucional o con otro instituto político. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, autorizó al gobierno capitalino abrir dos puertas en la fachada del edificio de la presidencia municipal. David Jiménez Guillén, delegado del INAH, destacó que los espacios que ahora son usados como ventanas antes eran puertas. El funcionario federal dijo que en este tema no tiene que haber polémica ni alarmarse, pues no hay una afectación objetiva al inmueble. Incluso las juntas constructivas son de diferente material cuando las puertas se convirtieron en ventanas. Cabe señalar que las puertas que se abrirán serán para habilitar los espacios interiores como consultorios médicos. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados a través de zonafranca.mx, también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.